¡Vamos tarde! ¡Aceléralen al gol! ¡Esto es una verdadera vergoña, doctor! Entre todos los que no le vamos a Cruz Azul, nos reíamos y decíamos A ver, vamos a ver cómo nos sorprenden ahora, ¿no? O sea, ¿de qué forma van a volver a perder? Por ejemplo, los del Atlas, pues vivimos en inundicia toda la vida, o sea, nunca la vemos cerca. Lo que sucede es que ya el Atlas... A ver, el Atlas tiene 70 años sin ganar, casi 71. Y... no, bueno, 70, mejor dicho. Tiene 70 años sin ganar. Digo, a reserva de que un señor de 80 años haya tenido la fortuna de haber estado más o menos en algún partido del Atlas, pues habrá tenido más o menos una idea paga todavía de lo que era ese equipo. Pero estamos hablando de gente de 77, 80 años para arriba, ¿no? Entonces cada día queda menos gente que medio se enteró que el Atlas fue campeón en vida, ¿no? O sea, ese es el tema, es la verdad. ¡Qué culero! Suena feo, pero es así, güey, o sea, ¿para qué le hacemos a la mamada? En cambio, la máquina, pues sí había estado muchas veces y... No, pues la máquina ganó hace 23 y estaba... y tuvo 10 pinches finales ahí de todo tipo que no pudo ganar. Pero estaba ahí. El Atlas tuvo la de Toluca en penales y después para la de contar. Por supuesto hubo una por ahí de los 60 de Copa y cosas así, pero en realidad es una malaria terrible. O sea, ¿en el primer tiempo sentiste que los clavaban? O sea, con el gol del Santos dijiste, puta, ¿se va a complicar la cosa? Porque estaban contenidos, ¿no? Sí, con el Cruz Azul siempre lo piensas. No sé a partir de ahora, porque pues ya se cortó el tema. Pero sí había... por supuesto que había una... Al medio tiempo era de... ¿Cómo les va a volver a pasar? No, no puedo creerlo. Pero pues venían del 4 a 0 contra el Pumas, ¿te acuerdas? Sí, el año pasado. Y dices, pues ya cualquier cosa puede pasar otra vez. Pero ya cuando empiezas a ver el segundo tiempo, te das cuenta de que... Pues sí, Cruz Azul está... Recuperó un poco la línea que lo condujo hacia la final, ¿no? En todo lo que fue el campeonato de liga. Se acaba el partido, la última jugada del encuentro. El drama llega al área, Manchón Penal saca desde el fondo del azul, que va a ser campeón, señoras y señores. La trata de reventar el conjunto cementero, la bola queda... ¡Se acabó! 23 años, 5 meses, 23 días. 8.575 días, 205.808 horas. El azul por fin termina con la penumbra. Termina con los fantasmas. Termina con el oscurantismo. Es campeón de México. Es el campeón del fútbol mexicano. Yisú se lo merece más que nadie como ha sufrido. Como una madre ha sufrido yisus en este equipo. Lo han pisoteado, lo han insultado y es campeón. La máquina. Tantas caras que no han visto Monarca al Azul. Y ahí está. Esas letras que no se pensaban jamás volverían a un tronfeo de liga. Aquí está el azul. No lo pueden creer. Lagunas Oaxaca, Ciudad Cooperativa, Cruz Azul. Un cuarto de país está con la máquina. Gritando, enalteciendo, las lágrimas abrazando a la bandera. Estoicos ahora sí. La máquina, doctor García, es campeón de la primera división. Después de 23 años, 5 meses y 23 días. Yo la verdad lo vi bien. Y sí, busqué tener algún par de nombres de jugadores que han sido simbólicos en la máquina, sobre todo Setentera, donde generaron básicamente la historia grande de este club. Donde generó también una grandísima afición y este sentido de pertenencia de muchas comunidades que forman parte de la misma empresa, Setentera, y sacar el morbo de los minutos y las horas y la chingada que se habían tardado. Yo estuve el día que Cruz Azul había sido campeón en León. Yo estuve como reportero ese día. Que el inmortal estaba robando allá. El inmortal fue a robar y yo era reportero. Yo entré a Azteca seis meses después de ese partido y yo fui como reportero para cadenas estadounidenses de habla hispana. Entonces te tocó ver muy de cerca la patada de Ángel David. Sale Ángel David, atención ahora, desde el costado la tiene Juan Francisco. Juan Francisco se tarda, sigue Juan Francisco, levanta la pelota, llega desde el fondo, la ha rechazado el conjunto de León. ¡Penal! Han marcado, ¡ay mole! Tiene mole Hermosillo, ¿qué está pasando Alvarito? López se queja, la había sacado López con la cabeza, Ángel David está como loco. Enloqueció Comiso, le pateó el rostro a Carlos Hermosillo. Me parece que esto es una expulsión clarísima. Lo de Comiso es increíble. La pelota ya estaba absolutamente lejos, sin posibilidades de ser jugada por parte de Carlos Hermosillo y comete una verdadera locura. Es de cárcel lo de Comiso. El penal está marcado por el empujón. ¡Ah, no, no! Se tiene que ir, ¿qué es eso? Sí, sí, totalmente acuerdo. Pero el penal se lo marcan cuando va y empuja con los brazos cruzados sobre el pecho y la cara de Carlos y posteriormente lo rematen. ¿Y qué reclaman? Alcancé a leer que Bricio le dijo, ahora te aguantas. Carlitos Hermosillo se prepara. Ángel David Comiso. Llega el Cruz Azul. ¡Gol! 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 ¡Delo Azul! ¡Se acabó la malaria! ¡No, 17 años! Tranquilo, tranquilo. Tiene como la cancha 17 años sin ser campeón y el azul otra vez lo consigue. Madre santa de todos los dioses. Yo justo en la cancha estaba hasta su madre. No había espacio. A mí la patada de Ángel David me queda muy lejos porque yo estoy en el tiro esquina contrario. Pero, pues digo, estuve ahí en el campo y sentí la gente, la presión que había. Había un ambiente fuerte. Había un ambiente en donde la gente de León pensaba que iba a ganar porque todos los partidos el León de ida los perdió 1 a 0 y le daba vuelta en su estadio. Yo fui al partido de ida y en el partido de ahí me tocó el Larco Norte que es el que tú ves en la televisión de la derecha. Ahí atrás donde está el Jimmy, la cámara esta que trae así como una grúa. Esa, ahí yo estaba. Y en el lado, y en el día de León me toca la portería, pues quiero entender que es la sur de León que es la que está a la izquierda de la pantalla. Al contrario a donde metió el penal. Es donde nos podemos parar en un pinche tiro de esquina, justo del lado de las bancas en ese tiro de esquina. Icónica imagen para los azules, ¿no? El de Mocillos. Sí, imagínate, cabrón. Sí, era. Y yo siempre dije, pues es que hasta que no le hagan, ya en el mame, hasta que no le hagan un homenaje a Comiso y le den una placa. Porque, bueno, al final de cuentas, el partido estaba ahí y Comiso perdió la concentración, se vuelve loco, le mete una patada desproporcional y fuera de tono. Y la chingada, y provoca una jugada en donde se acaba todo. Pero igual Cruz Azul lo había merecido. Luego Cruz Azul tuvo momentos históricos. Mira, yo te digo una cosa. Si Cruz Azul hubiera ganado en penales en la Bombonera en Buenos Aires, donde también estuvimos ahí con el doctor, habría valido madre que Cruz Azul esté 50 años sin ser campeón. Claro, hubiera ganado en la Libertadores, güey, con eso sacas chapa hasta que te mueras, cabrón. O sea, esa es la importancia de un torneo como la Libertadores, por más que esté ya que a la baja, que nocta. Así es, Cruz Azul fundió a River Plate en el Estadio Azteca. Ha sido una tarde histórica para la máquina que avanzó a semifinales de la Copa Libertadores de América. Estamos en vivo en la cancha del gigante de Arroyito, aquí en Rosario, cuando Cruz Azul ha consumado un hecho histórico para el fútbol mexicano, pasaron a la final de la Copa Libertadores de América. Tal era la felicidad de los jugadores de Cruz Azul que así vivieron el momento en el vestidor justo al terminar el partido. Sobre todo porque ningún equipo había estado en la final de la Libertadores y que adentro de hoy estamos entre los dos mejores lugares de América. Los únicos dos. Jugamos la final contra Boca y creo que la institución merece esto. El Cruz Azul estuvo a nada. Como estuvo cerca Tigres, pero Cruz Azul mucho más y como estuvo también cerca Guadalajara en una final. Sí, pero el que no lo jugó fue Cruz Azul. Pero lo de Cruz Azul fue icónico porque se atascó el estadio, porque le había ganado a River con autoridad, porque dio un partidazo contra Rosario Central. Ese partido de River lo reforzó José, ¿no? Sí, estuvo José. Por eso, ¿verdad? Por eso anduvieron. José, cabrón. Pero ya si José no les pudo dar el título, imagínate quién se los iba a dar. Pero no, estuvo interesante, la verdad. También continuando con la Liga Mexicana, hay un gol que quizá mucha gente no se acuerda, pero el tema de la familia de Nigris, ¿no? Que cuando recién había fallecido de Nigris. Ese también fue un partido de Cruz Azul, que Cruz Azul tuvo como para meter 70 goles en el tecnológico y terminaron con un partido muy parejo en resultado. Y en el estadio azul, con todo puesto para que la máquina fuera campeón, Suazo y de Nigris los hicieron caca. Y bueno, de Nigris mete un gol muy emotivo, que aparte es un gol importante en la historia del Monterrey, y bueno, pues ahí también fue una narración emotiva. Aparte, bueno, pues ahí me acordé también de su hermano, ¿no? De Toña. Ojo, engancha a Santana, la tocan con Chupete, Suazo dentro del área, mete a centro, segundo, palo, atención, llega de Nigris, ¡gol! 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 De Aldo, de Aldo de Nigris, ¡gol del Monterrey! ¡Es el gol que puede valer un título como visitante! ¡Gran centro de Suazo! ¡Y llega con todo el cuerpo de Aldo, pero con el alma de Toño! ¡Y empuja el gol que puede valer un título para Monterrey! Toño que había fallecido, un trotamundos, ¿no? Sí, anduvo mucho tiempo, bueno, jugó en el, ¿te acuerdas? En el Once Caldas, jugó Copa Libertadores Final. Sí, luego en Europa también. Anduvo mucho tiempo en Turquía, estuvo en España. Sí, sí, la verdad se la rebuscó bastante, ¿eh? Metió un golazo contra Brasil en el Jalisco. Sí, es lo que te iba a decir, yo me acuerdo un partido en Guadalajara, en el Jalisco. ¡Golazo! Un gol de la hostia. Sí, 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 tuvo sus destellos interesantes. Y parecía que era buen chavo, ¿no? Un tipo amable, muy amable. Muy decente, muy norteño, ¿no? Muy así, echado para adelante y abierto. Por lo general se van los buenos, ¿eh? Por lo general se van los buenos. Mira, independientemente acá, quitando el tema de Nigris, cuando nosotros en general, en la vida misma, hablamos de... Siempre te dicen que hay una frase de que no hay muerto malo, ¿no? Esto es como no hay exfutbolista malo. Siempre le sacas, no, no jugaba mal, y tenía buenas... Entonces, cada vez que describes a un exjugador, pues era la impresión que estás hablando de Roberto Bayo, güey, y pues resulta que era un güey que jugaba en el Carmen Supremas. Pero pues siempre te expresas bien. Generalmente cuando alguien fallece, pues tratas de recordar medianamente lo que tú alcanzaste a ver o tu percepción de las cosas positivas. Si no tienes nada que decir positivo de alguien, pues no expreses tu punto de vista, ¿no? Yo, por ejemplo, cuando... Si a mí me toca ver morir algún par de cabrones, de los cuales no daré nombres, pues evidentemente preferiré evitarme mi comentario, ¿me entiendes? Claro. Porque sé que yo conviví con ciertas personas que me parece que no son muy buena onda, güey, como también les puede parecer que yo soy una mierda, y pues bueno, pues el día que yo me muera, pues si ellos están vivos, pues deciría que si no tienen nada bueno que decir de mí, mejor que no hablen. O sea, si yo... ¿Qué es lo que yo voy a hacer? Si yo voy a tu velorio y veo dos, tres de esos echando lágrimas, ¿me das autorización que los saque a chingar a su madre? Los matamos a todos. Dirían, lo vamos a matar a todos, loco, los de la barra de chacarita. Como el video que te mandé hoy, ¿vale? Me gustó, esos son los de New Soul Boys, ¿no? Soy chacarero, no existís, no, viste. Vamos a tu cancha, nos tirás con papas, loco. Nos tirás con verduras, nada más. Nunca viniste al parque. Nunca viniste al parque, loco, nunca. Un programa de aguante, muy viejo. Sí, es viejo. No, viejo. Hay también ahí de la policía, hay un tigre contra chacarita que está de locura. Luego te paso el video. Me gusta que los barras luego nos traen dientes y todo eso. Son bravos. Son, digamos, seres humanos distintos.